Luego de que se diera a conocer que el próximo jueves 13 y domingo 16 de diciembre tendrán lugar los partidos de ida y vuelta entre el Club América y Cruz Azul, la afición comenzó a manifestar desde ya su apoyo a su gallo. Sin embargo, fue hasta el día de hoy que se dio a conocer quiénes estarán a cargo del arbitraje durante los partidos en el Coloso de Santa Úrsula. Según FemexFood, la cuarteta arbitral que impartirá justicia durante la disputa deportiva será Fernando Guerrero Ramírez como árbitro central, Marvin César Torrentera y Alberto Moren Méndez como asistentes, y Luis Enrique Santander como el cuarto árbitro. Asimismo, se contará con la presencia de Julio David Escobar como asesor. El árbitro central, Fernando Guerrero, estará a cargo de los primeros 90 minutos del histórico encuentro, que definirá si el América volverá a probar las mieles de la gloria o si le cederá su lugar al equipo blanquiceleste luego de aquel desastroso resultado que tuvieron en 2013. Las cartas ya están sobre la mesa, pues a pesar de aquel partido de años pasados, el Cruz Azul demostró estar preparados para jugar el desquite con el América, pues superó en la tabla a rayados del Monterrey por mejor posición al empatarlos 1 a 1. No cabe duda de que la afición ya está más que puesta para el decisivo día, que según el portal As-5, será la final capitalina número 12 en la historia del fútbol mexicano. D. Ahí su importancia tanto para los equipos como para sus seguidores, y aún más para los elementos de seguridad de la ciudad, pues en los partidos más recientes hubo enfrentamientos un tanto alarmantes. Con información de Excelsior, Récord e Info 7 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.